¿Qué es la tarjeta rosas? La Secretaría de Organización del Estado de México nos convoca porque nos llegan todas las invitaciones por la fundación a que vayamos a una reunión de trabajo con el gobernador y en todas las que hemos ido, únicamente nos toman lista y estamos sentados escuchando lo que el gobernador dice. Y hay otro grueso de gente que también va y van a escuchar lo que dice el gobernador que finalmente a veces ni dice nada, pero si no van no les dan la tarjeta rosa, pero para ellos representa que apoyan todavía a su partido. Entonces, esto que nos enteramos de que está entregando ya o fondeando las tarjetas o entregando nuevas tarjetas, únicamente a la gente que está asistiendo a los eventos. Literal, si vas a los eventos que te convoca el gobernador, te funden la tarjeta. Ah, pero eso sí, tienes que llevar la copia de tu credencial, tienes que llenar ciertos formatitos, ciertos datos, pues para que engorden lo que es el padrón de ese partido político. Siguen las prácticas, ni hablar, pero en ese tenor también tenemos el trabajo que están haciendo los servidores de la nación, o más bien a través de los servidores, el gobierno federal con el apoyo a 60 y más. En la actualidad se está entregando un vale para que con ese vale acudan a Bansefi y les entreguen su fondo. Son dos mil quinientos pesos bimestrales, mil doscientos cincuenta pesos mensuales. Sin embargo, se lo están entregando al bimestre y bueno, pues nos amplió la información precisamente a los servidores de la nación que estuvieron hace dos días en la, en el estacionamiento de la explanada municipal de Nicolás Romero. Ahí estuvimos y platicamos con ellos para que vean de qué se trata y también que la gente que tiene esa necesidad, pues acuda, acuda, porque el trámite está entre cuatro y cinco meses para que desde que usted firma de que sí quiere el apoyo, en cinco meses le estará llegando el primer abono, como decirlo así. Vamos a ver las imágenes, por favor. ¿Me regalas su nombre, por favor? Marta Contreras Martínez. Oiga, ¿le van a entregar ya su apoyo? Sí, pero ya pasó mi nombre, pero todavía no me lo dan. ¿Qué le dijeron? Que me vuelva yo a esperar. ¿Pero se lo van a entregar hoy? Sí. Muchas gracias. Muy amable, gracias. ¿De qué colonia es usted? Yo soy de Cahuacán. ¿De Cahuacán y usted? Sí. Nicolás, este de Zahuatihuacán. ¿La gente que viene, no hay gente que tenía atorado su recurso, que ya no le había llegado? Hay algunas que se hizo una reincorporación de nuevo al programa y ya pueden recibir nuevamente su recurso. Ok, ¿no era atractivo, simplemente fue borrón y cuenta nueva? No, no era atractivo. ¿Borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva y se les empieza a dar su recurso de 2.550 cada dos meses. Más o menos, ¿cuánta gente es beneficiada aproximadamente? Ahorita tenemos un total como de 350 personas, 350 adultos mayores. ¿Beneficiados? Beneficiarios. Sí. Por, bueno, tenemos diferentes eventos. Hoy es un evento, mañana tenemos otro evento y pasado tenemos otro evento. Y más o menos un promedio de 350 por evento. 350 por evento. A partir de este lunes empezamos con los eventos y se están entregando entre aproximadamente 350 personas o 400. ¿Van a seguir con ese programa para más gente que no tiene el acceso? Así es. Así es, las personas que no tienen el programa se siguen incorporando y siguen recibiendo su ayuda. Para poner un ejemplo, una persona que nunca ha recibido el apoyo y apenas se va a incorporar, ¿cuánto tardaría este proceso? Viene tardando como unos 4 meses, 5 meses más o menos. Desde su inscripción hasta que recibe el apoyo. Así es. Bueno, el día de hoy dividimos la entrega que corresponde a la comunidad de Ciudad Nicolás Romero en dos horarios, 9 de la mañana y 12 del día. El primer horario atendemos de la letra A a la letra M y posteriormente ahorita a las 12 atenderemos a las personas de apellido de la N a la Z. ¿Esa es la primera entrega que hacen en el periodo? Esta es la quinta entrega, es el quinto bimestre, es la quinta entrega de este año. ¿Cuándo pueden ya disponer de su recurso? El día de hoy mismo se les hace la entrega del recurso. ¿Que los han entregado en efectivo o por medio de una tarjeta, perdón? En esta ocasión es la entrega en efectivo por parte del Banco de Bienestar. ¿Y después va a ser por tarjeta, entienden? Se pretende bancarizar posteriormente a todos los adultos mayores, pero es un proceso tardado, un proceso un poquito largo. Mientras tanto, ustedes entregan, digamos, el vale para que les puedan pagar en el banco. Así es, vienen, se les cita en el día que corresponda, se les otorga un recibo y posteriormente pasan a la mesa de banco y les entregan el efectivo. Mira, a partir del 15 de noviembre nos dan las nuevas fechas para lo que es la sexta entrega de los apoyos. Entonces, como se atravesa el mes de diciembre, se adelanta un poquito. Entonces, a partir del 15 de noviembre invitamos a todas las personas adultos mayores que pasen ya sea al Centro Integrador de Bienestar, ubicado en la unidad Jorge Jiménez Cantú, o bien en la Casa de Cultura, en la oficina de adulto mayor, a preguntar en qué día se va a hacer la entrega del siguiente apoyo del sexto bimestre. Pues ahí está la información a los interesados en, o más que interesados, a la gente que necesite este apoyo de 65 y más, pues ahí están los datos para que ustedes puedan acudir ahí a la unidad Jorge Jiménez Cantú, hacer la solicitud lo más pronto posible porque está entre 4 y 5 meses ya lo dijeron. Pues vamos a la siguiente nota, por favor.